Banda, tenemos para un unboxing ni más ni menos que una de las más recientes computadoras de Huawei y de las más potentes también, es la MateBook X Pro que viene con características de verdad impresionantes así que vamos a abrirla, quédense en este video para conocerla. Bueno pues está claro que la pandemia lo cambió todo y hay muchas personas que no están yendo ya a las oficinas o que eligen trabajar desde diferentes lugares de su país o del mundo y en ese sentido una computadora que sea ligera, que sea delgada, que sea súper portátil pero que sea potente puede significar un cambio súper importante y esas son de las principales características que ofrece esta MateBook X Pro así que vamos a abrirla, vamos a ver qué viene en el empaque y después platicamos de sus características. Bueno pues vamos a abrirla y de entrada lo primero que tienen que saber de esta computadora es que pesa menos de un kilo en total son 980 gramos y bueno estamos hablando por supuesto de una computadora pues de gama alta al final les voy a decir el precio que además tienen que quedarse porque tiene un gran descuento y regalos de parte de Huawei nada más que cosa tan coqueta, cómo viene envuelta aquí adentro y es que de verdad es muy ligera, no cuesta nada, nada, nada de tamaño nada de tamaño no, no cuesta nada, nada, nada de trabajo cargarla y está muy bonita, es uno de los dos colores este azul y viene también en color negro vamos a ver de este lado que viene, el empaque está de verdad, se nota que es un producto por el que sí estás pagando una buena cantidad de lana aquí está el cubo cargador, muy parecido a los de los teléfonos inteligentes ya no son aquellos monstruos gigantescos que incluso tenían como una especie de eliminador de corriente para la seguridad ahora viene de ese tamaño, eso es parte de la ventaja de que sea una computadora pues sí, bastante portátil no vas a tener que cargar demasiado en la mochila si es que eres nómada digital o estás trabajando frecuentemente fuera de una oficina o fuera de tu casa, te estás moviendo en algún café, vas a diferentes reuniones por acá tenemos adaptador de USB tipo C a USB normal, USB 2.0 de este lado tenemos el adaptador para el cubo cargador que debe ser USB en ambos extremos acá está, muy coqueto que viene con su velcro para que lo puedas traer organizado en la mochila eso me gusta y esto no me lo esperaba tenemos también unos auriculares para las videoconferencias, para las videollamadas para que escuches música si estás en algún lugar público y no traes audífonos o ya se les acabó la pila vienen estos que no me lo esperaba en una computadora con su micrófono, su modulador de volumen y todo el rollo muy bien, vamos a platicar de los specs de esta computadora a ver, antes de pasar a las otras tomas, ahí les va súper, súper delgada tenemos únicamente 13.5 milímetros de espesor ahí la están viendo, es delgadita, delgadita y 980 gramos menos de un kilo de jamón que pides en el súper está bueno bueno, pues ya está aquí de verdad, es una computadora sí muy ligera y como les comenté hace un momento es realmente delgada acá la estamos comparando con un Huawei Pura 70 y nada más lo delgada que es 13.5 milímetros de espesor y 980 gramos de peso el material obviamente no es una computadora fabricada en aluminio se siente diferente no estoy 100% seguro de que me encante pero si lo tomamos en cuenta o lo balanceamos con el beneficio de que sea así de ligera pues en realidad si estás buscando un equipo potente súper portátil y muy ligero pues no, no hay ningún problema tenemos una pantalla OLED de 14.2 pulgadas y quiero que se fijen muy bien por aquí lo delgados que son los biseles hay un 93% en relación cuerpo-pantalla eso quiere decir que se aprovecha muy bien el tamaño de la computadora y eso la hace más compacta y también más ligera resolución de la pantalla de 3210 x 2080 píxeles con una densidad de píxeles de 264 píxeles por pulgada y tenemos tasa de refresco de 120 Hz además de 1000 nits de brillo máximo así que si te gusta trabajar en terrazas si te gusta trabajar en cafeterías si estás en plena luz del día no vas a tener ningún problema de visualización además es una pantalla muy completa en términos de calidad de imagen tenemos compatibilidad con la gama de colores DCI-P3 que es la gama de colores cinematográfica tenemos también compatibilidad con Adobe RGB y con sRGB además tenemos profundidad de color de 10-bit con la posibilidad de proyectar 1070 millones de colores con HDR ahora no crean que porque es una computadora sumamente delgada y muy ligera tiene o le falta poder la verdad es que trae muy buenas especificaciones técnicas estamos hablando de que en el interior tenemos un procesador Intel Core Ultra 9 hay otra versión con Intel Core Ultra 7 tenemos 32 GB de memoria RAM y tenemos 2 TB en estado sólido además de gráficos Intel Arc ¿qué ofrece este Intel Core Ultra 9? ahí les va es un procesador de 16 núcleos que tiene 6 núcleos de alto rendimiento que tiene una velocidad máxima de 5.1 GHz después tenemos 8 núcleos de eficiencia que pueden llegar a los 3.8 GHz y tenemos 2 núcleos más de eficiencia pero que además consumen muy poca energía esos 2 núcleos finales pueden llegar hasta 2.5 GHz de velocidad así que promete bastante esta computadora por ejemplo si lo comparamos con la generación anterior como ya les dije tiene gráficos Intel Arc esta computadora puede ofrecer gaming a 60 fotogramas por segundo en resolución Full HD tiene 100% mejor rendimiento en gráficos comparado con el modelo 2023 y además tiene o es capaz de exportar video en resolución 4K 118% más rápido en comparación con la versión anterior así que pinta bastante bien en la parte multimedia tenemos 6 altavoces por aquí podemos ver algunas de las salidas de los altavoces tenemos además también sensor de huellas dactilares en este punto tenemos cámara con resolución Full HD 1080p aquí en la parte superior y mucho ojo porque esta es una de las primeras computadoras que tiene un switch por aquí físico aquí lo puedes apagar ahí está apagado, prendido para activar o desactivar la cámara para aquellos que son paranoicos con el tema de las cámaras con este switchito que está aquí puedes activar o desactivar la cámara y ahorita vamos a hablar de la cámara que tiene muchas funciones con inteligencia artificial que harán que si usas esta computadora para el tema de productividad para el tema videoconferencias si tienes muchas meets o si tienes muchas reuniones por Zoom acá le puedes sacar mucho provecho a esta cámara con inteligencia artificial y en parte también gracias a la buena resolución que tiene y bueno como les dije tiene 6 altavoces que además de que dan relativamente buena potencia de audio está bien para una persona que está trabajando y quiere escuchar música también ofrece sonido espacial y tiene 4 micrófonos que captan sonido a 5 metros de distancia y además tienen un sistema de cancelación de ruido que ayuda a aislar la voz de forma que como hemos venido mencionando si estás trabajando fuera de una oficina en un café en una terraza en un parque en donde tú quieras y de pronto hay demasiado ruido las personas con las que estés en un Zoom en un Meet o en una reunión a través de Teams van a poder escucharte bien porque aísla la voz y bueno eso la verdad es que está bastante bien además de que tiene esta posibilidad de captar sonido hasta 5 metros de distancia la cámara como les dije tiene resolución 1080p Full HD y tiene varias funciones entre ellas una que se llama Follow Camp todas estas son gracias a la inteligencia artificial que te permite siempre estar al centro del cuadro si te estás moviendo o si no estás bien encuadrado con esta función activa siempre vas a estar o vas a aparecer para las otras personas que te están viendo sus pantallas bien centrado en la imagen otra que está buena es contacto visual y es que de pronto pasa que estamos en un Google Meet y generalmente estás viendo hacia la pantalla para ver a las personas con las que estás interactuando y no estás viendo a la cámara lo cual provoca que no se haga contacto visual es decir parece que estás haciendo esto aunque estés con con la cara hacia el frente en lugar de estar viendo directamente a la cámara porque es raro estar viendo directamente a la cámara y no a las personas con las que estás interactuando entonces a través de inteligencia artificial tiene la función contacto visual y va a aparecer te va a alinear los ojos para que parezca que siempre estás viendo directamente a la cámara aunque estés viendo a la pantalla y finalmente como lo hemos visto también ya en diferentes servicios nada más que acá lo hace con inteligencia artificial puedes cambiar el fondo para tener un fondo virtual si estás en un ambiente pues no tan grato no tan bonito no tan coqueto y quieres verte mejor cambias el fondo te recorta muy bien con inteligencia artificial y puedes verte mejor además pues tiene este switch físico para desactivar la cámara en cuanto a la batería tenemos una batería de 70 watts hora y la computadora incluye el cargador que ya les mostré que es de 65 watts que mucho ojo si ya estás por salir de tu casa si ya vas a irte a trabajar a otro lado y necesitas algo de energía con solamente conectar 15 minutos esta computadora a la corriente tendrás hasta 2 horas de uso sin interrupción y bueno pues imagínate obviamente si la batería está llena ofrece una buena autonomía el cual o la cual pues si es uno de los propósitos de una computadora de estas características ahora ya está disponible en México está en este color azul azul niebla está bonito insisto al acabado le dudo un poco sobre todo comparándola con computadoras que son de aluminio aunque nos beneficien la parte del peso hay disponible también un color negro carbón y los precios inician en los $39,999 para la versión que tiene procesador Intel Core Ultra 7 con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento está este modelo que tiene 32 GB de RAM Intel Core Ultra 9 y tiene 2 TB de almacenamiento en estado sólido cuesta $49,999 ahora si te interesó pon atención porque Huawei digamos que te está regalando el doble de memoria ahorita esta que es con Core Ultra 9 que tiene los 32 GB de RAM y que tiene los 2 TB de almacenamiento tiene una rebaja de $10,000 para que pagues solamente $39,999 y además Huawei te está regalando un teléfono inteligente un Huawei Nova 12S ese va de regalo vale alrededor de $9,000 así que tendrías computadora y teléfono inteligente por alrededor de $31,000 la promoción está buena y está vigente al momento en el que grabamos este video que es en la semana del 17 al 21 de junio de 2024 y bueno vamos a empezar a probar vamos a hacer edición de video en 4K vamos a jugar vamos a ver que tanto le dura la batería pues haciendo las actividades que solemos hacer acá en motherboard editando video trabajando en procesos de texto para hacer guiones generando algunas imágenes quizá con inteligencia artificial vamos a ver como nos va esperen la reseña yo creo que a lo mejor unas 2 o 3 semanas para darle una buena probada y que ustedes tengan toda la información para que vean si les conviene yo soy Benja Ortega si no lo han hecho y les gustó el video suscríbanse denle like y dejen un comentario nos vemos en el siguiente video chau Gracias por ver el video.